Allá para toda la raza muertera ¡Y al estilo portero! ¡Fueron con la prestigiada Polite! ¡Y aunque no le parezco, oiga! ¡Y para toda la gente carnavalera y muertera! ¡Sabroso! ¡Y al estilo muertero que no queréis escuchar! ¡Aunque no le parezco, oiga! ¡Y la de mi voto, oiga! ¡Y la prestigiada Polite! ¡Y verá compas Mario! ¡No vas a ir! ¡Y que se venga! ¡A la mera mera! ¡Ahora que suene la prestigada! ¡Bricando! 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 Para que lo baile y lo disfrute ¡En la ciudad de México y todo Oaxaca! ¡Y que suenen las trompetonas, parientes! ¡Y está jugando! ¡El infierno musical de México! ¡Y porque decía que fusiones muerteras no habían dos! ¡Pues se creen! ¡Ya hay muchas! ¡Tampoco sí! ¡Y que suene la diabla! ¡La de mi compas ahí! ¡Uyuyuy! ¡Y la mera mera! ¡La de los panes! ¡Así nomás! ¡Para toda la gente de prestigio! ¡Es la de Osmani! ¡Chau! ¡Y ahí la va a ser un brazo! ¡Para los puenteros Alfa! ¡Y una amiga! ¡Y porque cuando la tía la toca! ¡La raza se alborota! ¡Ah! ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Pikato! ¡Pikato! Pero mira que chulo baila, morra! ¡Te imaginas! ¡Cómo lo tendrá! ¡Ay, yo quiero! ¡Y como dijo esta! ¡Lo que le mata! ¡Y que no se lo olvide, mija! ¡Este es el estilo muerdero! ¡Pero con la mera mera! ¡Mera mera 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 mera! ¡Y para que la pachurre! ¡Que la quiebre! ¡Que le haga lo que quiera! ¡Se viene el encuentro! ¡Hancha Chai! Gracias por ver el video.